Bienvenidos sean al mundo mágico de la música sonidera Siento que tus besos ya los tengo compartidos Porque en ocasiones yo siento que me has mentido Como te has burlado de mi noble sentimiento Con esas caricias y esos falsos juramentos Pero si me engañas, mejor que me olvides Y le pido a Dios que por favor no te castigues Pero si me engañas, mejor que me olvides Y le pido a Dios que por favor no te castigues Como gocen José Miguel Herrera y Xavi Maravilla Música Siento que me estás aborreciendo Como te has burlado de mi noble sentimiento Con esas caricias y esos falsos juramentos Pero si me engañas, mejor que me olvides Y le pido a Dios que por favor no te castigues Pero si me engañas, mejor que me olvides Y le pido a Dios que por favor no te castigues Música Pero si me engañas, mejor que me olvides Y le pido a Dios que por favor no te castigues Pero si me engañas, mejor que me olvides Y le pido a Dios que por favor no te castigues Música Ay, que ingrato Música 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 Música